Soy Ernesto Machado y esto es Rating 2.0 Seguidores de Camila Cabello y Joan Méndez, quienes acaban de estrenar el sencillo Señorita, dan por sentado que ambos mantienen una relación afectiva. Lo aseguran por la especial química que se desprende del video, que ha sido visto por casi 2 millones de cibernautas. Una química semejante a su anterior colaboración, I Know What You Did That Summer. Además, se ha filtrado un video en el que ambos se les ve celebrando el día 4 de julio. Camila y Joan aparecen sentados al borde de una piscina y abrazados, en un lugar algo apartado del resto de asistentes a la fiesta. Pese a esto, ninguno ha mencionado que de amigos hayan pasado a algo más. Soy Ernesto Machado y esto fue Rating 2.0